Música Cordial saludo a todos los televidentes que a esta hora sintonizan la emisión de Mundo Más Noticias hoy martes 30 de julio Gracias por estar ahí a través del canal Mundo Más y las plataformas digitales A continuación nuestros titulares Capturas por diferentes delitos, controles para el cumplimiento de la prohibición de consumo de estupefacientes en espacio público y nuevo cuadrante es el balance de seguridad en la ceja Día sin celular Esta es la propuesta de la Secretaría de Educación para este miércoles en las instituciones educativas de la localidad será una jornada pedagógica Gobernación adelanta la actualización catastral en los municipios En la ceja ya empezó el proceso con una jornada de capacitación Los ejeños asistieron a la jornada nacional de vacunación que tuvo tres puntos de atención Y a la feria del cuidado que se realizó en el barrio Fátima Estos son algunos de los hechos que nos ampliará en nuestra emisión de hoy Eduard Rendón Iniciamos nuestra agenda informativa hablando de temas de seguridad pues entró en funcionamiento un nuevo cuadrante en el municipio Además la policía nos contó sobre las últimas capturas que ha realizado en el territorio El comando de policía de la ceja ha realizado varias capturas en los últimos días en la localidad Entre los delitos realizados por los detenidos se encuentra el hurto, venta, aporte y fabricación de estupefacientes y lesiones personales Tuvimos unas capturas importantísimas, un sujeto que venía con más de 15 bicicletas hurtadas en el municipio Se recopila la información, se generan unas actuaciones investigativas y judiciales Logrando la orden de captura de esta persona el cual fue dictado con medida intramural Y que vemos y observamos en un video como era la modalidad y el modus operandi de esta persona para rodar estas bicicletas Es un actor criminal que sacamos del municipio Capturas también por lesiones, estupefacientes, un dinamizador de estupefacientes en el barrio Palenque Observamos el dinero, la droga, como venía afectando niñas, niñas y adolescentes en parques En sitios que en realidad enmarcan el control de la Policía Nacional Y que no debemos perder esos espacios Y por esto seguimos día a día ejecutando estas acciones que conllevan a la captura de estos dinamizadores de estupefacientes Otras personas que capturaron por lesiones personales Se vienen agrediendo mutuamente estas personas en reña recíproca y que fueron dejados a disposición Las autoridades continúan con los controles para hacer cumplir el decreto que prohibió el consumo de estupefacientes En los espacios públicos, con el fin de proteger la población Especialmente a las niñas, niños y jóvenes Además recientemente entró en operación un nuevo cuadrante 317-425-2963 317-425-2963 Es el número del nuevo cuadrante en el municipio de La Ceja Que va a estar durante todo el día 24-7 apoyando la convivencia y seguridad ciudadana Es un trabajo articulado ante nuestra alcaldesa Nuestro secretario de gobierno La policía nacional y la comunidad Este trinomio que abarca y que es un lineamiento institucional Para con este poder mitigar todos los actores criminales de inseguridad Que se nos puedan presentar en el municipio Frente a las denuncias de robos a locales comerciales El comandante informó que al conocer los reportes Se activan los diferentes protocolos para las investigaciones Adicionalmente se han identificado que en la mayoría de los casos Los responsables son consumidores de sustancias psicoactivas O personas en condición de calle Le pido a la comunidad cejeña por favor Yo sé que tenemos un buen corazón Somos gente muy amable, muy pacífica Pero a veces nosotros mismos acostumbramos a estos habitantes de calle A estas personas en condición de calle Personas que están ya ligadas a un tema de salud pública En el consumo de sustancias psicoactivas A darles la mano, alimentación, dinero, muchas cosas Y los mal enseñamos Y el día que en realidad no tengamos para nosotros apoyar a estas personas Muchas de las veces que hemos atendido los casos se tornan agresivas con la ciudadanía Este miércoles en las instituciones educativas del municipio de La Ceja Se vivirá una jornada pedagógica del día sin celular Una invitación para estudiantes y maestros Con el fin de concientizar por el uso de este dispositivo en los entornos escolares La Secretaría de Educación de La Ceja realizará este miércoles 31 de julio Una jornada pedagógica denominada Día Sin Celular Esto con el fin de concientizar a las y los estudiantes de las instituciones educativas públicas y privadas Sobre el uso de estos dispositivos en los espacios escolares Estamos invitando a todas las instituciones educativas del municipio Que se quieran unir a esta iniciativa de la Secretaría de Educación Y es precisamente también en ese marco del cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes Porque vemos que a veces el ciberacoso, el ciberbullying Tantas situaciones que se dan pues solamente son por un mal uso de estos dispositivos Entonces mañana queremos invitarlos a vivir el día sin celular Así como tenemos el día sin carro, el día sin moto Bueno, mañana será el día sin celular en nuestras instituciones educativas Y la invitación no solamente es para los estudiantes Sino también para los docentes Para que precisamente volvamos a esas conexiones reales No solamente a las conexiones virtuales Sino a las relaciones interpersonales Que se nos han perdido tanto Pues porque estamos conectados a un mundo virtual Que muchas veces nos desconecta del mundo real Entonces la invitación es esa A que vivamos mañana este día Que desde los colegios planteemos otras alternativas diferentes Juegos callejeros, juegos de mesa Simplemente salir y descansar Acostarnos un ratico en la manga A mirar las nubes Bueno, no sé Hay muchas actividades que uno puede hacer Sin estar conectado pues como al teléfono celular Así que por eso el día de mañana queremos hacer Esta primera jornada es un solo día Algunos dirán, bueno, si el estudiante lleva el celular Entonces qué pasa, va a haber sanciones No, es algo pedagógico Entonces por mañana simplemente es una invitación como al diálogo A revisar también cuáles son los pros, cuáles son los contras Y qué podemos hacer Obviamente para tecnificar la pedagogía Que es lo que llamamos tecnopedagogía Pero como tecnología al servicio del aprendizaje Y no como la tecnología obstáculo en el aprendizaje La iniciativa se hace teniendo en cuenta una investigación de la UNESCO Que concluyó que es mínimo el aporte de dispositivos móviles En los procesos de aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes El objetivo es tener un desmonte progresivo del uso de celular En los colegios de la localidad Nosotros enviamos una encuesta a los grupos de padres de familia La participación fue muy buena Más de 4 mil papás nos respondieron la encuesta Que tenía unas preguntas muy precisas Y te cuento Nati que más del 62% de los padres de familia que nos respondieron Dijeron estamos de acuerdo con la regulación E inclusive con la prohibición de los teléfonos celulares Entonces también es muy chévere uno contar obviamente Pues con el aporte de los papás Escuchar qué piensan ellos Pero también ver que estamos como unidos en un mismo objetivo Porque realmente también desde casa Los padres de familia, los cuidadores Están viendo que son más los daños Que pueden causar en nuestros niños, niñas y adolescentes El mal uso de estos dispositivos que los beneficios El municipio actualmente no tiene un decreto que prohíba el uso de celular en las instituciones educativas Pero actualmente se está trabajando en la construcción de un documento Que lo regule con un equipo interdisciplinario La gobernación de Antioquia avanza con la actualización catastral en los municipios del departamento Uno de esos es La Ceja Pues se realizó una jornada de capacitación en el territorio Ante la necesidad de realizar actualización catastral en el municipio de La Ceja Durante este martes se efectuó una capacitación frente al tema En el cual se explicaron las implicaciones de este proceso Y las diferentes fases que contiene Es la etapa precontractual Donde el municipio de La Ceja va a tener la oportunidad De que toda la gobernación de Antioquia Con su equipo de trabajo Que va a realizar este proyecto Van a visitar todas las viviendas Van a estar tomando las fotografías A todas las fachadas de las casas En esta primera etapa Donde es una apuesta del gobernador Andrés Julián Para la actualización catastral De todos los municipios del oriente antioqueño En esta primera fase Arrancamos el municipio de La Ceja Y el municipio de Sopetral El trabajo es realizado por la gobernación de Antioquia En articulación con la administración municipal Con diferentes objetivos Y reviste una gran importancia para el territorio La actualización catastral se debe hacer Porque el municipio de La Ceja lleva más de 10 años Que no se ha hecho actualización catastral Que no se han actualizado el uso de suelo La fachada, las construcciones Y la gobernación de Antioquia va a ser un inventario Para que el municipio pueda recaudar más estos tributos Y puedan ser invertidos en el bien de la comunidad El proceso ya inició Está presupuestado para terminar en octubre Luego pasaríamos en diciembre Para la entrega de los inventarios Y en enero pasaría la aplicación de la norma Y en junio ya sería para todas las reclamaciones Que todos los usuarios del municipio de La Ceja tengan Para los gobiernos departamental y local Es muy valioso que la comunidad Está enterada de la actualización catastral Y participe de los diferentes espacios Que se abren para conocer sobre este proceso Desde la Coordinación de Salud Pública Nos cuentan cómo fue el balance de asistencia En los temas de vacunación Que hubo el fin de semana Y también la más reciente Feria del Cuidado Los cejeños acudieron al llamado realizado Para la tercera jornada nacional de vacunación Que tuvo diferentes puntos de atención en el municipio Tuvimos tres puntos ubicados en el municipio Que fue el Hospital San Juan de Dios del Carmen La IPS con fama Y el Parque Principal Tuvimos alrededor de 364 personas inmunizadas Entre niños menores de 5 años Gestantes y adultos mayores con la influencia Desde la Coordinación de Salud Pública Informaron que la localidad tiene vacunación Contra la COVID-19 Tenemos nuevamente biológicos en el municipio Estamos con Moderna Vamos por la quinta dosis No tenemos que tener miedo Porque pues hay muchos mitos alrededor todavía De esta vacuna Pues yo creo que esa fue la que realmente Creo, no, estoy segurísima Que fue la que nos salvó De que tuviéramos un número más significativo De muertes en el 2020 Por COVID-2021 Entonces todavía una invitación muy especial Para que nos acerquemos a ponernos esta dosis Que está en ese momento en los almacenes O los congeladores de las IPS La dosis de Moderna Por su parte, los habitantes del barrio Fátima Acudieron a la Feria del Cuidado En la cual la Administración Municipal Brinda diversos servicios a la ciudadanía Fue una feria muy asistida Tuvimos más o menos 150 personas Que acudieron a participar de ella El principal atractivo es el circo que tenemos Con la Secretaría de Juventud También desde las plántulas, medio ambiente Por supuesto, también el tema de atención mental ¿Cierto? Atención en vacunación de caninos y felinos Hubo una buena participación Vacunamos alrededor de 30 animalitos Entonces siempre va a ser muy ganador Que tengamos una descentralización de los servicios En la población rural y urbana del municipio De esa manera vamos a nuestro corte de comerciales Pero al regresar, espera Tras ganar varios premios en el departamento de Caldas La banda sinfónica de La Ceja Se prepara desde ya para los próximos retos Nadadores ejeños Se destacan en competencias en Guarne Y este miércoles Inicia la Clásica Nacional de Ciclismo De El Carmen de Viboral Detalles en nuestra sección deportiva Ya regresamos CJW 20 recargas de extintores Recargados con nitrógeno 100% Equipos y elementos de protección personal Cintas de demarcación Kit para control de derrames Señal ética Tornillería Insumos para botiquines y más Estamos ubicados en La Ceja Antioquia En la calle 22, número 2012 Domicilios para todo el oriente antioqueño Y sus alrededores En la línea 312-255-0733 Restaurante Colinas de Oriente En La Ceja Cocina típica antioqueña Hecha con amor Tenemos menú del día Platos a la carta Servicio de cafetería y refrigerios Para eventos y cultivos de flores Atendemos reuniones sociales Y empresariales Estamos en La Ceja Carrera 16, número 2160 Frente a la terminal Reservas y domicilios Al 311-605-0749 También estamos en redes sociales Déjate envolver por la elegancia Y la frescura de nuestras prendas Diseñadas para mujeres Que desean destacarse En cualquier ocasión En nuestra tienda La moda cobra vida Y se convierte en una expresión De tu estilo Encuentra tu próxima prenda favorita Y arma tu look Casual Esporo elegante Con prendas nacionales Americanas y europeas Para complementar tu outfit Tenemos fragancias originales De Victoria's Secret Correas Collares y más Visítanos y deja que tu estilo Hable por ti Estamos ubicados en el centro comercial BBVA Local 107 y 117 Contamos con bonos de regalo Y sistema de crédito Te esperamos En mil detalles Estamos de aniversario En este 2024 Tenemos grandes descuentos Y promociones Donde podrás encontrar Artículos para el hogar Maquillaje Detalles Piñatería Cajas de regalo Y más En nuestro aniversario Los regalos son para ti Síguenos en Instagram Como Arroba Mil detalles La ceja Nuestro Whatsapp Es 323-486-8628 Mil detalles Almacenes Bucanas Y Megastore Jeans En la ceja Río Negro Y El Carmen Tiene para ti Gran variedad En ropa Calzado Y accesorios Para dama Y caballero Nos hace muy felices Asesorarte Para que te veas Y te sientas bien Visítanos Y comprobarás Todo lo que tenemos Para ti Además contamos Con crédito Plan Separe Y Siste Crédito En la ceja Megastore Está ubicado En la carrera 21 Número 2059 Media cuadra Antes del parque principal Y Bucanas Jeans En el municipio De La Ceca En la calle 20 Número 1911 Frente al almacén El Progreso Almacenes Bucanas Y Megastore Jeans En Rodríguez Mayorga Unimos tradición Ética Y compromiso social Para defender tus derechos Con la maestría Y tenacidad Que solo Una firma de abogados Forjada en los valores Familiares Puede ofrecer Estamos ubicados En el pasaje comercial Ganadero Local 108A La Ceja Antioquia Teléfonos 324-685-2027 315-645-4172 Y 317-803-2149 En Mundo Más Si paga ponerte al día Por eso En este mes de julio Te invitamos a que te pongas al día Con tus pagos De internet y televisión Y podrás participar Al final de mes En la entrega De dos bonos Por 500 mil pesos Cada uno Acércate a las oficinas De Mundo Más Porque ponerse al día Si paga No lo olvides Mundo Más Te da más Mundo Más Te conecta ya Donde estés La señal estará Intranet Televisión sin parar Con caridad Que va Llegar Centia Más de 200 referencias En réplicas de perfumes Con extractos 100% De origen francés En Centia También somos Cremas personalizadas Esplaz femeninos Masculinos Y para niños Conoce en Centia Nuestra línea De ambientadores Para el hogar Difusores eléctricos Y aromas Para tu vehículo O oficina En Centia Tenemos la mejor asesoría En perfumes Para ti Que el cliente Encuentre la fragancia Indicada acá Nosotros enseñamos Si es preciso La tienda completa Para que el cliente Pueda encontrar El producto adecuado A sus necesidades Centia Carrera 22 Número 1909 Cerca al Teatro Municipal La Ceja Descubre el Hotel Lago Tours Ubicado en San Jerónimo Antioquia A tan solo 30 minutos De la vibrante ciudad De Medellín Sumérgete En un entorno natural Excepcional Bañado por el sol Y con un clima perfecto Para disfrutar Como nunca antes Ya sea que busques Alojamiento O un día de sol Inolvidable Es hora De que nos visites Y vivas una experiencia Única En Lago Tours Contáctanos En el 310 757 2476 O en el 322 515 4571 O el fijo 604 352 3300 La GoTour Te espera Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de Mundo Más Noticias a través del canal Mundo Más y por supuesto las diferentes plataformas digitales Ahora hablemos de música pues la Banda Sinfónica Infantil ya está en el territorio y su director nos contó sobre estos premios que obtuvieron y además de cómo se prepara para los siguientes meses Cuatro importantes reconocimientos obtuvo en su participación la Banda Sinfónica Infantil de la Ceja en la versión 17 del concurso nacional de bandas infantiles que se realizó entre el 26 y el 28 de julio en el municipio de Viterbo Caldas Tuvimos la fortuna, el privilegio gracias a ese trabajo dedicado, disciplinado que se viene realizando con nuestros niños, nuestros profes, los padres de familia Ocupar el primer lugar, obtener el Comandai de oro, precisamente el Comandai hace alusión al Nevado del Ruiz Por eso de allí donde premian Comandai de oro, plata y bronce, pues haciendo digamos como ese homenaje al Nevado del Ruiz Entonces ocupamos el primer lugar dentro de ocho bandas participantes Obtuvimos el reconocimiento al mejor instrumentista en percusión con el joven Maximiliano Gil Jesús Uluaga, percusionista, dentro del concurso interpretó un solo en la obra Parió la Luna Donde pues lo hizo de manera impecable y pues gracias a esa interpretación fue galardonado como el mejor instrumentista en la sesión de percusión Dentro del concurso yo tuve el privilegio de ser catalogado pues con el reconocimiento del mejor director del concurso Y gracias a ese trabajo los padres de familia Nati que hay que reconocerles, valorarles, reconocerles, mejor dicho Es una locura lo que hicieron en Viterbo con el tema de la comparsa, la silla, las bicicletas, los canastos, el baile, los trajes típicos Realmente pues fue impecable y gracias a esa participación dentro de lo musical que realizaban los niños El jurado externo determinó que la banda que generaba más simpatía con la comunidad viterbeña Y con todos los asistentes este fin de semana del concurso nos otorgaron el reconocimiento de la banda de la simpatía Que por supuesto también se dio representado en un premio económico y en un accesorio musical Gracias a estos triunfos la banda se posiciona como una de las mejores del país en los procesos de formación Esto se debe al trabajo que se ha realizado por años con dedicación que ahora permite recoger los frutos de esa buena siembra Se nos viene el 31 de agosto, estaremos participando de la segunda conferencia nacional para bandas de música Que se realizará en el municipio, en la ciudad de Itagüil, el 31 de agosto Estaremos haciendo con nuestra banda sinfónica el concierto de apertura de esta conferencia colombiana Y también tendremos de invitado para este concierto Estaremos bajo la batuta del maestro Rubén Darío Gómez Prada Director santandereano, doctor en dirección de banda sinfónica Ricardo en Estados Unidos Lo vamos a tener con nosotros, es un privilegio poder contar con el maestro Rubén en nuestra escuela Entre tanto en el mes de septiembre se proyectará la participación de la beca de circulación De la cual fueron ganadores en la sala de artes de Elia Zapata en Bogotá La banda sinfónica también estará en el concurso nacional del bambuco inédito en Tocancipá, Cundinamarca Del 20 al 22 de septiembre Y se prepara para las actividades de fin de año Como el concierto de su aniversario número 29 Y la visita de la banda sinfónica de Eslaila de Cozumel, México del 14 al 22 de diciembre Ahora nuestro compañero Camilo Flores nos trae todo el resumen deportivo La destacada participación de los nadadores cejeños en una competencia y otros temas importantes Y en deportes para Mundo Más Noticias Con la participación de más de 50 deportistas provenientes de clubes de Medellín La escuela de Liarco, La Estrella, Envigado, Bolívar, Urrao, Río Negro, Valle del Cauca Y por supuesto del club de arquería Kitsun de la Ceja Se llevó a cabo el 28 de julio la segunda etapa de la Copa Kitsun 2024 En el campo de tiro con arco de la unidad deportiva Carlos Alberto Bernal Un buen día y con mucho viento en horas de la tarde Los arqueros compitieron para obtener puntos que los clasifiquen a la gran final de la Copa Kitsun 2024 Que se llevará a cabo en el mes de diciembre La natación cejeña sigue en lo más alto Este sábado en el municipio de Guarnes se llevó a cabo la segunda parada de la Copa Oriente 2024 Los deportistas cejeños obtuvieron los siguientes resultados Dos oros, tres platas y un bronce Oro para Fray Alexander Arcila en 200 combinada Oro para Ana Sofía McQueen en 50 pecho Plata para Fray Arcila en 50 pecho Plata para María Ángel Tamayo en 50 libre Plata para Isabel McQueen en 50 libre Bronce para Salome Cardona en 50 libre Tenga en cuenta los cierres viales que se tendrán en el oriente antioqueño Y el día jueves en el municipio de La Ceja por la clásica del Carmen Que hará su paso por las glorietas de Yeguerizo y la Unión La invitación es a salir y apoyar a los pedalistas Para informar a la comunidad que el día miércoles tendremos los cierres El Carmen, Río Negro, Cristo Rey, San Fernando Y entra la etapa al parque principal El jueves se cierra la vía al Canadá ya que la etapa termina en Sonzón El viernes el cierre es a partir de las 11 y media de la mañana Hasta las 2 de la tarde Ya que estas competencias salen desde el municipio de Cocorná Pasando por los municipios Cocorná, Granada, San Carlos, San Rafael, Guatapé El Peñol, Marenilla, Río Negro, El Carmen Y el sábado tendremos el circuito interno que es por la vía a Camargo, Canadá Terminando aquí en el parque principal Entonces la recomendación es salir temprano para hacer sus vueltas Las empresas se están hablando para que entren más temprano Para no perjudicar la entrada y la salida de los empleados Y ya si tienen vueltas sobre Río Negro, la vía al Canadá Son las que están en ese momento habilitadas para el desplazamiento Continúa compleja la situación en Venezuela Precisamente unos ciudadanos de este país que viven en nuestro territorio Comentaron sobre lo que está sucediendo y piensan sobre las elecciones de su país Tras el proceso electoral que se vivió en Venezuela este domingo 28 de julio En el país vecino reina la incertidumbre Pues existen dudas de la proclamación como presidente de Nicolás Maduro Por parte del Consejo Nacional Electoral CNE Sin revelar las actas del escrutinio Mientras que la oposición liderada por María Corina Machado Afirmó tener más del 73% de las actas Que dan como ganador a Edmundo González Los venezolanos piden transparencia Creo que mi percepción es la de la mayoría Es un fraude total lo que pudo anunciar el CNE en Venezuela Y la verdad creo que los medios internacionales Tanto los países Todos deberían hacer algo para poder intervenir En este caso lo que está sucediendo en Venezuela Porque queremos transparencia Sobre todo como venezolano Pues creo que todos exigimos transparencia Y no solo los venezolanos Sino también los entes internacionales Las personas que están por fuera Los que estamos por fuera del país En este caso exigimos Queremos ver la transparencia En este caso del CNE Venezuela lleva un par de días Donde las protestas en rechazo al resultado entregado por el CNE Han llevado ataques a figuras de Chávez y Maduro Y enfrentamientos con la fuerza pública Para algunos ciudadanos de este país Si bien la culpa de lo que sucede desde el régimen También hay una corresponsabilidad de sus connacionales Todos debemos asumir en Venezuela Como venezolanos La responsabilidad de lo que se ha convertido el país No necesariamente No justifico al gobierno para nada Porque creo que ellos son los responsables totales Como cabezas en este caso del país Pero los que hacemos vida en Venezuela Lo que hicimos vida en Venezuela Realmente pues somos los venezolanos Valga la redundancia Realmente nosotros tenemos que aceptar La responsabilidad de cada una de las acciones que tomamos Y Venezuela está como está Porque también el venezolano No ha actuado de la manera más correcta En este caso hemos sido conformistas Hemos sido personas que realmente No han trabajado O no han trabajado correctamente Pues para poder llegar a ese cambio Que tanto anhelan Pero realmente no No se ha hecho Y creo que la cultura venezolana hoy día Lastimosamente no es la mejor Y eso se ve reflejado también Aún fuera del país Realmente muchos nos han dejado bien Como otros también muy mal Y pues es parte de la cultura Que debemos cambiar nosotros Y para poder cambiar algo interno Pues tenemos que cambiar nosotros Y ya debemos aceptar esa responsabilidad Como venezolanos también Y hablando de Venezuela Precisamente Alexander Asprilla Nos contará en la nota económica Qué implicaciones tiene en Colombia Este tipo de elección en el territorio vecino Qué implicaciones tiene la economía colombiana Los resultados de las elecciones en Venezuela Desde el fin de semana En primer lugar se puede hablar Que lo que tiene correctamente Con la economía venezolana Que va a haber una pérdida de ingresos Se habla mucho que Venezuela está recuperando Pero esa recuperación de la economía venezolana No sería factores internos Sino a que Estados Unidos había levantado Las sanciones temporalmente que tenía Sobre Venezuela Para permitir cierto comercio Eso como una forma O una negociación Que Venezuela no cumplió De permitir unas elecciones libres Donde Mariacón y La Machada Pueden participar Y otro tipo de factores Ahora lo primero que se espera Es que Estados Unidos Vuelven a poner esas sanciones Con lo cual El flujo de dinero de Venezuela Se va a volver a ver afectado Y eso que va a llevar A un segundo punto muy relevante Se puede esperar Una segunda gran oleada De migración Personas que viven en esta lesión La última oportunidad De mantenerse en el país Ahora Se va a esperar Un gran número de personas Que van a hacer su paso Hacia Colombia Ya sea como destino final O como paso temporal Hacia otros países Y eso tiene un impacto En las finanzas De la economía colombiana ¿Por qué? Porque el gobierno nacional Tiene que desarrollar Unos planes de atención Al migrante Y eso tiene un costo elevado Para la economía colombiana ¿Cierto? Entonces otra forma Tercero El comercio bilateral Hace muchos años El comercio entre Colombia Y Venezuela Llegó a ser un promedio De 8 mil millones de dólares Son cifras que Ahora solamente se recuerdan Pero en el último año Con muchas restricciones El comercio entre Colombia Y Venezuela Había llegado a estar Cerca de los 700 millones De dólares Se esperaba Se hiciera un cambio de gobierno Una transición legal Reactivar su comercio ¿Por qué? Porque muchas empresas En Colombia No exportan O comercializan Sus productos en Venezuela Por la sencilla razón Desde que tienen el miedo De que o no se los paguen O que sean expropiados Entonces por eso Separa esa parte Y genera un efecto De negocios potenciales Que ahorita No se van a desarrollar Y no se van a realizar Y en el mediano plazo Se genera un gran riesgo Todo lo que tiene que ver Con la seguridad energética Del país ¿Por qué? Porque una estrategia Del gobierno Del presidente Petro Ha sido limitar Los nuevos proyectos De exportación Tanto de petróleo Como de gas Como una forma De obligar A que en un momento determinado Colombia tenga que depender De importar Petróleo y gas De Venezuela Y bajo ese argumento Que estamos en tiempos De crisis De que no hay suficiente Producción de petróleo Ni de gas en Colombia Darle un salvavidas Económicos a Venezuela Porque Venezuela Le mandaría gas Y petróleo a Colombia Y Colombia Tendría que darle económico Tendría que darle dinero Y nos volveríamos La caja menor Y por último Pues el incremento O el efecto que tiene En el trabajo Formar y formar Teniendo en cuenta La relevancia Que tiene gran parte De la población venezolana En la economía colombiana Si hay un mayor desplazamiento Se pone un efecto mayor En la generación de empleo Y eso puede ser bueno o malo Definiendo los sectores Entonces temprano Pero cualquier situación Que pase en Venezuela Va a tener un impacto Directo e indirecto En la economía colombiana En el momento actual En los próximos meses Y en los términos energéticos En los próximos años Esto es Mundo Más Noticias De esta manera Llegamos al final De esta emisión De Mundo Más Noticias Agradeciendo su sintonía A través del canal Mundo Más Y las plataformas digitales Estamos de lunes a sábado A las 6 y 30 de la tarde Un feliz descanso para todos Mundo Más Noticias Mundo Más Noticias